Bienvenidos al dato duro del diario. De promesas e ilusiones es como el diputado local Fortunato González Islas ha manipulado a la gente de su distrito, que votó por él y lo llevó al lugar donde hoy saca beneficios solamente para él y su familia. Prueba de ello es que en Jaltocan no se ha vuelto a parar a entregar los compromisos que muy sinceramente se comprometió a apoyar, tan solo con su suplente que no ha apoyado, ni ha sido tomada en cuenta por parte del companato. Otro compromiso que quedó entre palabras fue con un adulto mayor de escasos recursos de nombre Andrés del mismo municipio, que siempre ha caminado con Morena y apoyando el movimiento, fue ilusionado por el legislador con una concesión de taxi, siendo que este le entregó toda la documentación para que le fuera otorgada, y vaya que si gestionó concesiones el diputado, pero solo se le han visto a su familia y a su gente allegada. Ahora sí que la corrupción abandera a González Islas fuertemente, y aguas que si le escarban, le encuentran. Y ya que estamos hablando de sacar los trapitos al sol, salieron los resultados del tercer proceso de certificación de competencias laborales de los servidores públicos del municipio de Yehualica, donde se ve nuevamente que el titular de la tesorería municipal, Moisés Coronel Castillo, nada más no pasa, pues sale nuevamente en el estatus de no competente. El sistema hidalguense de profesionalización municipal, hace la recomendación al presidente Elías San Juan Sánchez, que tome las acciones que considere necesarias en base a los resultados arrojados. Pero parece ser que la profesionalización en ese cargo, no es una prioridad para el alcalde, sino que más bien, la prioridad es la relación entre ellos dos, pues las cosas siguen ese patrón de estar reprobando. Parece ser que el tesorero Moisés Coronel Castillo deberá seguir rasgándole al erario público para seguir cubriendo el costo de las evaluaciones, porque gratis no lo son. En fin, la ciudadanía debería estar pendiente de esta evaluación y ver que en verdad pongan personal capacitado y competente, siendo este un puesto de primer nivel y de mucho compromiso con el pueblo. Y por último, la crisis hídrica en Monterrey-Nuevo León debería ser un ejemplo para nosotros, pues el saqueo de material petrio del río Garcés es imparable. Son tres ya, en vez de uno, los sitios en donde se detectaron que almacenan la sustracción de grava y arena, a pesar de que el río está clausurado por la Procuraduría Federal de Protección y el Medio Ambiente de la Profepa para la práctica de estas actividades. A pesar de las denuncias hechas por los vecinos de las localidades, tales como Huatipa y Nuevo Catepec, ante la Profepa, solo vino el personal a colocar un letrero de clausurado, sin que se verifique cuál es la situación real de la extracción desmedida e ilegal del material. Por ello, ya son más los sitios. Y en el estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnap, que tiene como titular a Zahid Javier Estrella García, solo se quedó sin hacer nada y echándole la culpa a la federación. Analice todo lo que aquí le decimos, por supuesto escríbanos su comentario, no se olvide de darle un like y de compartir. Esto es el dato duro del diario.